Hola a todos, qué placer saludarlos, estamos en La Bombonera. Vivimos una tarde espectacular aquí en el Estadio de Boca en lo que fue el triunfo Ceneice 3-1 contra Platense. Momento inolvidable, el ingreso de Martín Palermo, la ovación a Martín Palermo y el triunfo de Boca. Primer tiempo para mí no jugó su mejor encuentro, en el segundo mejoró mucho. Pero no se olviden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial. Ustedes pueden descargarla de manera súper, súper fácil. Háganlo porque no se van a arrepentir. Es gratuita, te informan minuto a minuto de lo que vos quieras saber del mundo del fútbol. Y aparte podés ver la Liga Argentina desde Europa, África, Asia y otros destinos del mundo. Así que disfrutala. También tiene entretenimiento. Así que OneFootball yo te lo recomiendo. Descargarla está buenísima. Como ustedes verán, es el feriado por el carnaval y hay un montón de personas aquí detrás mío sacándose fotos con el escudo, en Branson 805, se van a caminito. El barrio como siempre tiene mucha vida. Ahora bien, me meto en el análisis exhaustivo del partido. Para mí en el primer tiempo le costó mucho ganar terreno en la cancha, jugando contra un equipo, el de Palermo, que los complicó bastante. Y después generaron unas sociedades que de a poquito se fueron puliendo y creo que en la segunda etapa aparecieron. Como por ejemplo el 2-5, Lequis Fernández con Varela. Ahí en el segundo tiempo creo que Boca jugó bien. En el primero no me gustó. Al margen de que iba ganando 2-1 con gol de Figal y después Merentiel. Los dos convirtieron su primer tanto con la camiseta de Boca. Después selló con un golazo Beto Briasco lo que fue el encuentro frente a Platense. Triunfo muy importante porque lo necesitaban después de la pésima actuación contra Talleres. El sábado Vélez, después la Supercopa Nacional contra Patronato el 1 de marzo en Santiago del Estero. Y luego el 6 de marzo vuelve Boca a jugar aquí en la Bumonera. Esperan habilitar la totalidad de la tribuna tercera bandeja azul. Recordemos que 2.950 hinchas estuvieron presentes ayer en el partido frente a Platense. Los quiero dejar con mi blog, con todo lo que vivió en la Bumonera. Canciones, festejos y ovaciones. Disfrutemos mucho de esto que pude rescatar en la cancha de Boca. ¡Mirá! ¡No te vayas! ¡Mirá! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora sí, les cuento que Boca se entrena este martes pensando en Vélez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Chao, chao, chao, chao ¡Éxitos!